Hola chicos, ¿cómo están? Soy GreenRetroMan, animador y diseñador de videojuegos indies. Ahora voy a jugar con un amigo que se llama Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué onda Christian? Me llevo bastante bien. De hecho ya entrando me están disparando. Vamos a entrar. Entonces es el de Deathmatch, ¿no? Sí, bueno, yo ya entré, sin ser sincero. Deathmatch. Ahorita, a ver si te encuentro. El juego se llama Room, es como si fuera un Doom. Ah, Juan Paloc, ya te vi. Oh, ya me eliminaron. Dios, ¿qué pasa? A mí también. Oh, no. ¿Qué es esto? Nos matan rapidísimo. Toma los que ahí está mi amigo. A ver. Oye, no manches, está igualito. Shift, va. Sí, es la mejor copia que he encontrado. No manches, está súper bien esta cosa. Es que literalmente es jugar Doom. Sí, está igualito. Ah, desgraciado. Y se ve súper bien, ¿qué onda? ¿Cómo es que logran que esto...? Ah, eso ya me eliminaron. Dame igual. Ah, no. No manches, ¿cómo es que logran hacer este nuevo Blox? No sé. No manches, no logró matar a nadie. Somos dos. Ok, creo que debimos entrar en el otro modo. Si quieres, al rato lo intentamos. Vamos a ver si podemos un poco más. Me quebré a alguien porque... Me quebró a esa gente aquí en el vientre. Vamos a ver, ¿cómo cambia de arma? Ahí está. Ah, con los numeritos. Va. Entonces sí está más o menos igual que el Doom. Ah, qué loco si te llamas Rinretro Man. Sí. Ah, ya me mataron otra vez. Oh, ya cambiamos de lugar. Ok, ya entramos en lo chill. Sí. Te recomiendo equiparte el 3. Va. No, 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 me lo maté. Ah, shit. Hasta soy malísimo. Dios. Yo ya llevo cuatro. No manches, neta. Yo no puedo matar a nadie. Ando buscando a un cabrón. Para partirle su madre. No, maté a alguien. Ah, no, eres tú. No, no hay problema. No, no hay problema. Igual si me ves o me matas. Yo te estaba intentando matarte. Yo te estaba intentando matar, entonces. Ah, bueno. Ah, entonces el que buscaba hacer a mí. Tal vez. No, no, no es cierto. Ah, no, me caí. Desgraciados. Somos dos. Hay que meter el transporte. Eso es bueno. Changos, yo ya no sé dónde estoy. Ah, sí. Ah, caí. Están haciendo mierda. No, 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 no. Llámate a alguien más, al fin. Se estaba escondiendo. Ok, ya, ya voy mejor. Ya llevo tres muertes. ¿Cómo sé dónde me mataste? Ay, no, olvídalo. Ya, ya me fui de ya. Como hay un teletransporte. Uf, maté a alguien. No, me mataron. Ah, lo siento. ¿Eres tú? Sí. Ah, no manches. Ah, no manches. Bueno, ahí voy, ahí voy. No estoy tan jodido. Ya lo voy entendiendo esta cosa. Está padrísimo esto. Lo voy a volver fan de Roblox. Yo tengo una motosierra. Yo ya. Tengo una motosierra, desgraciados. No, me deben usarla. Ah, no. Me mató un ninja. Siete, siete llevo. Siete muertes, siete. Ay, Dios mío. Yo llevo, por el momento, una muerte. Ah, ya cambiamos de lugar. Los muertes sí nos cambiaron de sitio. No, 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 no. Me han matado. Ah, no, no, no. Ah, shit. Ah. Ay, perdona. No, está bien. Me han matado. Me han matado a mí también. Quien pueda más, quien pueda más. No hay ningún problema. No manches. A alguien que andaba esperándome. Ah. Ay, Dios mío. Todo el mundo aquí son buenos, excepto nosotros. Sí. A la próxima en el otro modo. De hecho, creo que ya está el modo clásico. Ah, sí. Así se puede jugar como el juego de Doom, tal cual. Bueno, contra demonios aquí, bien chido. Wow. Oh, no. Muere, desgraciado. Muere. Me ha matado a alguien. Aquí no sé qué. Ah. Demonios, eso está muy... No ha matado a nadie en este juego. Ah, ya me mataron. Yo ya maté a dos. Yo ya maté a otro. Llevo tres. De otro man, lleva a cero, cuatro muertes. Y en uno. Desgraciado. Dos. Uh, te maté. Está bien, está bien. No. No, no, no. Ahora estoy visto en tercera persona. ¿Qué pasó? Ah, qué loco. Todos estamos en primera. Debes haber bogeado. Jericho. No, me mataron. Hay, no sé qué. Bueno, al menos ya maté a alguien. Le bajé un montón de... ¿A uno? ¡Cállate! Hijo, desgraciado. Me vengo. Me vengo el de Haiko. ¿Qué llevo otro? Llevo cinco kills. Y me han matado. ¡No! Hay desgraciados esperándolos a todos. Oh, no. Ah, me lo ganaron. ¿Me ganaron la kill? Sí. No manches, yo también voy en tercera persona. ¿Cómo es eso posible? Sí, ya sé que fue... Oh, ya nos cambiaron. Ah, no, no, no. Tengo la escopeta chida. Hijos de su madre, me voy a vengar. Dale, dale, dale. ¡Ah! Estoy desgraciado. Ah, me eché uno. Ah, no. Creo que no fui yo. Ah, estoy viendo tus muertes. Estoy viendo a un tal Green Retro Man. ¿Quién será ese loco? Ese loco que no tiene ninguna muerte. Sí, sí. Es que todo va súper rapidísimo. No sé cómo le hacen para ganar esto. Ah, tienes que saber juegarle. Sí, no manches. Mi segunda partida del room. A ver si después le intento al... Al Team Fortress. ¡Ah, yo me mataron! ¡Ah! No, desgraciados. ¿Cuál es el de Team Fortress? Fíjate que no lo confonozco. Se llama Team Fortress así, pero está... Está chafón, ¿eh? O sea, son personajes de Roblox y eso. No se ve como Team Fortress o algo. Es que hay muy pocos juegos que se ven como su original, como room. Es de estos pocos. De hecho, por eso te lo recomendé, porque no es muy visto. Ajá. O sea, pocos lo conocen. Pero, pues, está muy bien hecho. Sí, ¿eh? La verdad, sí. Oye, tengo una motocicleta que lo recomendé. Va, para que la próxima... Ah, sí. A mí también que me tocó. Ahora, ¿cómo me regreso? Me han cerrado. Ah, no. No, 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 no. Me revientan, me revientan, me revientan. Oh. No maté a nadie. Dios de mi vida. Ya morí seis meses. Yo llevo dos apenas. Yo estoy bailando aquí bien feliz. Te reviento como pasen por las cadres, te deseos. Ah, se me tiene matado a nadie. Ahora sí que en este juego se entra muy bien el... ¡Uff! ¡Uff! No, 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 maté a alguien bien rápido. Ok, con la metralleta ya creo que se gana muy fácil. Oh, ya nos cambiamos. Ya cambiamos de zona. Agarro unas que son como caras, eso te da un montón de escudo. Oh, eliminé a alguien. Oh, no, me eliminaron. Yo también. A Hydeck o algo así. Otra vez a Hydeck. Hydeck. Y sí, se llama. Eliminando todo el tiempo. Agarra las caras azules, eso te da un montón de vida. Pero sí, montón. Va, va. A ver, a ver. ¡Ay! Las armaduras y todo, ¿no? Las armaduras y todo, ¿no? Sí. No, no lo entiendo. No, me mataron. Ya, con razón. Ahora te hay que ir, desafiados. Yo apenas llevo dos muertes. No. A ver. Ah, un tarjetín de Tromal me está empatando. No. Ah, se me acabó la metralleta y me mataron. Chale, este está muy cabrón. No. Y me lo dices apenas. Uf, eliminé uno. No, pues muertes. ¿Cómo le da ese Hydeck? Ando matando al que lleva más kills. ¿Al Jairo? Y casi todas las que lleva son por mí. Ajá. No, me acaba de matar. Te acabo de regalar una kill con mi carna. No. Ah, suma aquí. Es que creo que este huele van a lanzacohetes o algo así. O sea, ya se ubicó el lanzacohetes. Creo que está al centro el maestro. Ah, Jesús de Nazaret. Ah, no, 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 no. Eh, banda nobles, se me... Ah, ah. No, 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 no. Ah, aprovecharon que estaba cargando. Bueno, recargando, a ver. Ah, suma aquí no. Estos chicos están muy... Locos. Sí, demasiado. No sé, ya están trastornados para jugar esto, ¿no? Que casi, casi para jugar estos juegos que están muy trastornados. Vamos, cambiaron. Va. Ay, desgraciado. Cuño limpio, me los voy a echar a todos. Si un madrazo se mueren. Creo que con M metes patadas. Ah, con... con Q metes patadas. Va. ¡No! ¡Ay, Doc! ¡Ay, Doc! Me mató otra vez. Es que a ese banda sí les ha de jugar. Me ando buscando un cabrón. Para patirle a su madre. ¡Ay! ¿Quién es ese? ¡Ay! ¿Por qué maté a alguien? No es una cosa. ¡Ah! No manches, no. ¿Cuántas veces nos hemos matado entre tú y yo? No sé, creo que yo solo te he matado tres veces. No es tanto. Yo te he matado como dos. Una. No, dos. Ay, tío mío. Chas. Oye, Christian. Eu. Felicidades por tus 200 subs. Gracias, joven. Ah, carambas. Esto está muy difícil. Yo creo que ya está ahí. Y yo creo que ya nos vamos. Oye, ¿y para cuándo mi ilustración? Ah, no es cierto. Pues particípele, joven. Particípele a los comentarios. Sí, participe. Ah, bueno. Entonces ya, con eso. Este, yo creo que el... ¿Quince? ¿Cuándo es? Bueno, para el... ¿Dentro de dos semanas? Un juego de una página que se llama Itch.io. Te juro que no la conozco. No, este, la página se llama Itch.io. Este... Ahí lo puedes descargar. Ok. Ahí se pueden descargar muchos juegos. Como en los juegos de Steam y todo eso. Pero... Oh... Ajá. Ando masacrando a alguien. A su máquina. Alguien me mata. Yo de una patada ya tiré a uno. Ya tiramos los dientes de una patada. Tengo motosierra. Tengo motosierra. Tengo motosierra. Tengo motosierra. En el otro modo, yo ya maté a alguien con una motosierra. Oh. Creo que es bastante satisfectorio. No, ya los cambiamos de zona. No. No. Te acabo de ver. Es cosa de empezar a disparar a alguien Y le vas a matar a alguien Ese es mi truco Perfecto, creo que lo usaré Sí, yo ya lo había patentado Ah, y agarra mucho el escudo Eso te salva alguna Aparte me lo ganó Hyduck Yo creo que yo ya me voy Mira, ni siquiera se ve mi nombre ahí Porque no he matado a nadie Mueran todos, carajo, mueran Llevo una muerte Ese OPEX se la sabe Hyduck, se desgraciado Ya al fin, mate a uno Bien Ah, ya te vi Linda Romance Y apareces ¿Qué es, KD? ¿Quién es, KD? ¡Ah! Chai, no sé si está muy difícil Hay un punto con unas estrellas totánicas Que te da vida Uf ¡Ayuda! Pono de la escopeta que quita muchísimo y matas mucho Lo malo es que, bueno Oh, shit Perdón Oh, ya tengo tres Nooo Yo con... Yo ya no sé ni cuántas Nooo Ah, como me pasé a... Ah Al parecer con V te pasas a primera persona ¿Uno? Tercera persona Un V ¿V? Oh, oh, sí es cierto Ah, pero no, no me acomodo Empecé a disparar Te acabas de matar Oh, no Ah, sí es cierto Me has presionado, chaval Vale Ah, lo siento Lo siento, tío ¡Estás demasiado! Te juro que yo soy el que te acabo de perseguir disparándote Oh, no Vendeta por mi pata Ah, estoy cerrado, pita Ah, su máquina Estoy del deseado de Haidok Ahorita el que me va ganando es Goana, no sé qué Tengo azúcar Azúcar es de jefe Un poco más desgraciado Pues no, tengo azúcar Paso Lo difícil es que todo mundo se anda matando Sí Ah, creo que serás tú Ah, ahora, para Cristian, ¿cómo estás? Te voy disparando con una base calítica Así Te voy a disparar Acabo de matar Dios mío, ¿cómo ¿Cómo iba ganando que de pronto me morí? Para superarme que llevaba ¿Cómo estabas disparando? Ah, no A ver, ya voy cuatro No voy tan mal aquí Ah, vas ganando Este mapa Como es más amplio Hay menos posibilidad de que te mate Ya te encontré Ah, no Este es otro Te perdí Qué loco Creo que ibas de verde Ah, cuando ibas al final de ver Eso ya se comprendió Este gona anda ganándome mucho Y el Saki Ah, caramba Oh, ¿qué gritaron? No le bajé todo el volumen directamente Porque sí está muy fuerte A ver si lo dejo un poquito Para que se escuche en el video En el video de hoy J2T En el video de hoy, chavales Vamos a jugar Doom Pero en versión de Roblox Tengo azúcar desgrillado Ah, no, te maté ¿Al mismo tiempo yo te maté? Creo que sí Oh, tengo escopeta chida Ven acá Un balazo que les me O no, no van a ver No Oh, ¿qué pasa? Me trae Yo creo que es la escopeta lenta Bueno, la chida es mucho más lenta Entonces Te quita mucho beneficio No, el mapa este Ah, qué malo Me lo hagas Ah, qué loco Es cuando alguien acabo de verte Y vas de asunto Sí Ah, de que voy De azul Te divertido es ver De qué color vas Con V Sí, de repente De repente cambia mucho El nombre y eso Sí, oye Lo divertido es que ves Quién le estás matando O quién te mata Sí Sí, de repente Ah, estoy siguiendo a alguien Ah, no, eres tú Ah, no Sí, eres tú Un detromán me acaba de matar De hecho Robleder eres tú No, me mataste Ah Por cuarta vez Lo siento Uf Ah, no ¿Cómo salimos de este modo? ¿En la siguiente nos salimos? ¿Del modo? Este, pues yo creo que ya Ya con este Yo ya me iría Porque todavía tengo que Hacer unas cositas Pero ya con esto Oh, ok Bastante chido Para el video de hoy Acabamos esta partida Y qué Y ya Ah, y yo creo que ya A respirarse Sí, a respirar también Sí, a respirar de tanto Correr y matar No puedo creer que este juego Se lea tan bien Ah, no Sí, yo tampoco Está muy bien hecho, de verdad Sí, qué onda ¿Cómo le hace? No sé Pregúntaselo a los diseñadores De los juegos más chiles Luego están otros Que son, por ejemplo A Run Battle Royale Casi nadie lo juega, ¿no? Pero también es un Super Battle Royale O sea Toma De todos los Battle Royale Excepto la parte de construir Ajá Y se los lleva, ¿no? Otro que es muy famoso Pero que es más Un Fortnite que nada Ajá Es Island Battle Royale Uh Bueno, sí quieres jugar Fortnite en Rob Ahí está esa recomendación Si quieres jugar un buen Battle Royale Como Poggi O algo así Entra con Este A Run Battle Royale Un buen juego de zombies De este cuarentena Z El más parecido a GTA Uy, yo creo que ya con esto Ajá El más parecido a GTA Es Heartbreak Ajá Bueno, recién La verdad fue un gustote Sí, estuvo bien chidoris Hay que volverlo a hacer Si llega una segunda parte Nos vamos contra demonios, ¿va? Va que va En el tercer modo Va Bueno, pues yo ya también Me despido de los chicos del video Y pues nos vemos chicos Muchas gracias por ver el video de hoy Espero que se hayan divertido Que les haya gustado Entren a jugar Roblox Está muy cool ese juego Y pues igual y un día Jugamos otra vez ¿No, Pablo? Claro que sí Va que va Pues Si se va a dar ocasión Lo quería que vea Órale pues Pues nos vemos chicos Bye bye Hasta la próxima Mááá No, 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 no.